Sí, en el taller habría por lo menos 10 chicas trabajando, sí. Sí, cuando les he hablado de contrato han flipado a las pobres, que son todas ilegales. El local, no reunía ni las más mínimas condiciones de seguridad, no. Lo peor de todo es que a estas pobres les dan una pata en el culo y ya está. Los prometores, sí, todos detenidos, sí. El juez está a la espera de las diligencias. Venga, gracias, ya te llamo yo. Un abrazo. Mira, me gusta ver que a los jóvenes os hace ilusión resolver los casos. No te voy a negar que me ha dado subidón que las cosas se acabaran bien, pero no es por eso por lo que sonrío. ¿No? ¿Por qué? Tengo una buena noticia que darte. Me vas a disparar, me tienes en ascuas. Te lo digo, pero eso sí, prométeme que no te vas a enfadar por lo que tengo que decirte. No, no conozco ninguna conversación. Empezando así, acabe bien. Bueno, al menos haz el favor de dejarme que termine antes de que te enfades. O sea, que sabes que me voy a enfadar. Se trata de tu hijo. Oye, Nachas, ya te he dicho muchas veces... Bueno, a ver, te dije que me dejaras empezar al menos y terminar lo que tengo que decirte. Venga. Israel va a venir a Madrid a la presentación de un cómic que ha ilustrado. ¿Cuándo? Dentro de dos días tendrá lugar en el recinto cultural de Sotomayor. Está asociada a una serie de eventos reivindicativos del de los derechos homosexuales y yo creo que es la oportunidad perfecta para que... No es ninguna oportunidad para nada, Nacha. Lías, espera. No voy a terminar. Bueno, ni te voy a dejar que acabes. Ya te dije que dejaras el tema. Bueno, yo no lo voy a dejar porque para mí tu felicidad es importante. Sí, pues no lo parece. No deberías haber buscado el rastro de mi hijo. Si te mosqueas no es conmigo. Ahí te equivocas, Elías. Esa es la falta de capacidad de enfrentarte a tus propios problemas. Mira, si necesito un psicólogo ya sé dónde encontrarlo. Oye, no te pongas borde conmigo porque yo te estoy hablando como una amiga y con cariño. Una amiga no le hace una jugarreta así a un amigo. Una amiga te dice la verdad aunque duela. Haz el favor de hablar con tu hijo y decirle lo que me has dicho a mí. Que has perdido la cabeza, que te equivocaste. Sí, sí me equivoqué. Me equivoqué en contarte algo tan íntimo. Porque en vez de ayudarme me estás abriendo mal la herida. ¿Vale? Esa es la hora de mi intención. Yo ya no tengo padre, me dijo. No quiero que me escribas, ni que me busques, ni que me llames. Ni cuando te reconcoma la conciencia, ni cuando esté más arrepentido que espero que lo estés. Ahora sí se lo cuentas a otro. Eso fue lo que me dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!